Damos la bienvenida al De Luz a Cristina Rapado. Siempre tiene que dar la mano. No, venga, besos así. Entonces, vamos a darle tiempo. Vamos a apretar. Bueno, Cristina. Esto es como aquella cosa, Toni Rovira. Que se me apareció la da madrina y me dijo, hola, soy el hada. Si me coges la mano, te voy a conceder un deseo. Y yo le dije, uy, qué mano más fría. Y ella me dijo, ya te dije que era el hada. Sí. Y así. Toñito, te voy a presentar, aunque creo que tú ya te has presentado solo, a la moza que tienes a tu lado. Conozco, conozco. Ella estudió solfeo, canto, arte dramático, quería ser una cantante respetada, pero, según dice Cristina, se torcieron las cosas, entró en esta vorágine del mundo del corazón y luego, según dice ella también, no lo digo yo, es conocida como la amante de España, que esto no lo sabía yo, Cristina, tantos años que te conozco ya. Hace muchísimos años que nos conocemos, de hecho la primera que me ha entrevistado en televisión fue Ana García Lozano, por eso ella sigue tan seria y respetada y yo, tan yo. Me acosté con Julián Muñoz cinco o seis veces. A mí Fran siempre me ha encantado, me di unos morreos con él. No tú eres una tía, que eres una sinvergüenza, que eres una lista y una fresca. ¡Cállate ya que vas a salir de un jodido con esas tetas! Me gustaría pedir perdón por todo el daño que he hecho en mi pasado y contaros que soy la nueva Cristina Rápado. Chicos, esta noche tengo la almeja en promoción y quiero que tú la degustes. Fina, elegante, distinguida, así era Cristina Rápado y decimos bien, era, porque desde que se comió las doce uvas hace menos de una semana la vida le ha cambiado para bien, o al menos eso dice ella. Y es que la chiquilla, antes de que el reloj de la Puerta del Sol diera las doce campanadas, era más mala que la quina. ¿Eres un bujero, güey, porque tienes una cara de güey que no puedes hacer? ¿Me entiendes? El jueves por la noche. ¡Oh, oh, soy tonta! ¡Mamá, rato! Conmigo no te vas a dejar para meter, porque es por donde te me llevas y te cruzó la cara. Yo no sé si Peñafiel en alguna vez de su vida habrá tenido un orgasmo, yo creo que no. Yo no sabía, es que Kiko Hernández era tan perra, que no perro, sino perra. A mí Fran siempre me ha encantado, o sea, me parece un tío que está guapísimo y que está buenísimo. Cuando bajé abajo al baño, pues la verdad es que di unos morreos con él. Bonitas palabras no solo dedicadas a ellos. Otros como Viviana Fernández sin comerlo ni beberlo, también tuvo que soportar la increíble imaginación de la rubia, que decidió inventarse un romance con Asdrúbal, el por entonces novio de la colaboradora. El hijo de Camilo Sesto, más conocido como Camilín, también sufrió en sus propias carnes los montajes del arrapado. Una noche de fiesta con la rubia acabó con el hijo del cantante golpeado, vilipendiado y con una sospechosa cara de cordura. Pero que nadie la odie, que nadie ponga mala cara, porque esa forma tan desagradable de actuar ya es historia. Esta noche la nueva Cristina Rapado reaparece en el Deluxe con buenas intenciones. Ahora solo quiere ser conocida y reconocida por el arte que corre por sus venas. Artista, cantante, el caso es que ella dice que entona. Sea como fuere, esta noche la de profesión Sus Quehaceres viene dispuesta a pedir perdón a medio planeta. Para ser que sí, es cierto. Cállate que se está saliendo en programas porque... Pero, espérate, haz el favor. Mira, 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 mira que yo te advertí de que no te casaras con ese hombre. ¡Ya no sé, es culpa mía! Pero hija, ¿y ahora qué hacemos con el vestido de novia que yo tengo aquí? ¿Quién se lo pone tú o yo? Que se lo ponga él, que pierde más aceite que todas las cosas. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Y te vas a vestir a de maridero? Eres una parra pastrosa, tía. Y por cierto, y por cierto... Hija de puta, te cojo tu cabello. Hija de puta. Hija de puta, tú. Te vas a cagar. Esta señorita, esa señorita cuando se toma dos copas y lo que no son copas, pues también se pone un poco agresiva. Esa señorita me farandeó y me tiró fuera del jacuzzi que solo estaba mojado. Yo la denuncié por la lesión que me hice. Pero te digo una cosa, pero luego una vez que yo vine a televisión a contarlo, de repente me encuentro enfrente mía una especie de señora de dudosa reputación poniéndome a mí a parir. Y te lo juro, o sea, lo peor que me ha podido pasar en la vida es conocer a la piedra. Pero Cristina, lo peor. ¿Cuántas demandas te ponen una semana que... Si España gana, juro hacer una bajada de bandera. Domingo, 8 de la tarde, estamos en la Plaza de Cibeles de Madrid. Falta muy poquito para que comience ese partido y que España gane el Mundial. Miles y miles de personas están rodeando la Plaza de Cibeles y yo tengo un reto muy importante. Pero como ustedes ya saben que Cristina Arrapado es una mujer de palabra, no me va a quedar más remedio que enseñar quizás soles a la selección. ¡El reto! ¡El reto! ¡Se quieren sacar la pedazeta! ¡Para ello! ¡Vamos, trompados! ¡Bravo! 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 Hace cola y con los teques de la carnifería me van a comer el coño. ¡Ordena! ¡El coño! ¡El que te come! ¡El coño también! ¡Qué más! Es entonces cuando se acerca la autoridad y no precisamente para hacer realidad los sueños de Cristina. ¡Yo no he hecho nada! Yo no he hecho nada. Usted no sabe quién soy yo. Yo sé quién es usted, claro, porque es que a mí me llevas a la comisaría y nada después. Salgo y me llevo a tres segundos. Arrapado, presa de esa euforia que proporciona haberse bebido hasta el agua de los floreros. Amenaza a la policía con hundirles y la llevan a comisaría. Fina, elegante, educada, distinguida. Ninguno de estos adjetivos servirían para definir a la incombustible Cristina Arrapado. Esa mujer que salta a la fama en febrero de 2005 por asegurar haber mantenido un romance con el ahora preso Julián Muñoz. Niñas, este invierno se han acabado las Barbies y las Brats. A partir de ahora tenéis que pediros la muñeca Arrapado, la que anda sola. Pero esa muñeca existirá. He visto antes por ahí a Malicia. Sí, ¿qué le pasa? Le pasa que no le has pagado. ¿Qué le voy a pagar yo a Malicia? Si Malicia come fabada del litoral, que no, Malicia, que no. ¿Os acordáis de aquel juego de tragabolas que hacía clac, 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 clac? Pues así su ventadura. Esta tarde voy a poner a cada uno en su sitio. Yo cuando la vi tan borracha, ve a la legionaria, llegué a dudar, digo, ¿será hija de Maite Zaldívar? Con esa cara que tiene de hacer un completo por tres euros, le va mucho la pinza. Buenas tardes, Cristina Arrapado. Ahí está la imagen de una pareja. ¿Qué hay, amor o montaje? Hablamos con Cristina Arrapado, una mujer que estuvo a punto de hacer peligrar el matrimonio entre Viviana Fernández y Asdrúbal. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan mala? No es que sea mala, es que me han dibujado así. ¿Has tenido relaciones sexuales con Asdrúbal? Cristina Arrapado ha dicho no. Y el detector dice que... Que miente. ¿Tú mantuviste relaciones con Asdrúbal? Bueno, venga, vale, sí, me lo tiré. Asdrúbal, perdóname y vuelve con mamá. Como comprenderás, me decían, yo no voy a sacarte a ti en la televisión con esas orejas que tienen, con esa nariz que tienes, yo no puedo. Si quieres salir conmigo, pues mira, arréglate la cara. Yo una noche puedo liar con una tía porque a mí me da morbo y a mí me dejo a liarme con una tía, con un tío y con un pato. Perdón, si yo pregunto, ¿tú eres mujer o güey? Porque tienes una cara de güey que no puedes saber. Tú a mí no me vas a vacilar esta tarde, porque la gente va a saber lo que tú eres, que es lo mejor que yo lista que tengo. ¿Lo vas a ver? Cristina Arrapado, salida en televisión enseñando un objeto que ha sido robado, tiene sus consecuencias, por ejemplo, que aparezca el verdadero dueño. ¿Ustedes saben por qué yo voy a hacer el posado desnuda a la revista Primera Línea? Para que Julián Muñoz, cuando le llegue a la cárcel, lo pase mucho mejor. O sea, esté en la celda y yo quiero que Julián Muñoz forre su celda de la cárcel con fotos del desplegable de la revista de Primera Línea de Cristina Arrapado. Julián, el desnudo, lo hago por ti. Esa tía es una imbécil, le voy a cortar la cabeza ahí como me duele. Se va a ganar, venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Ella es una falsa y aparte es muy ordinaria. ¿Qué ha dicho la guarra esta? Y a mí la gente ordinaria me sienta mal. Ve a la legionaria ex-concursante de Gran Hermano acusa a Cristina Arrapado de haberle robado 1.200 euros. El destino hizo que las dos se encontraran ayer por la noche en una fiesta madrileña. La rabia hizo el resto. El destino hizo que las dos se encuentran en una fiesta madrileña. Hasta que Cristina, más caliente que el motor del coche de Carlos Sainz, le hace la siguiente proposición. A mí me encantaría, pues no sé, cantar contigo, coger el micrófono para cantar contigo. ¿De dónde llamas, Cristina, tú? Pues mira, ahora mismo te llamo desde el servicio de mi casa. Desconocemos por qué el Arrapado, elegante como ninguna, hace sus llamadas desde el cuarto de baño y con la misma elegancia que la distingue, se despide del galán. Cuando venga a Madrid, yo le espero abierta de brazos. De brazos abiertos, perfecto. ¡Qué cerda eres! ¿Quién es el mamarracho ese que comentó el vídeo? Mamarracho, ¿sabes? Se senta la cabeza atada. Tú no tienes por qué meter con ningún redazo del programa, que parecen la campos. Pero bueno, no es que me metan con ningún redazo del programa, de repente sale un señor poniéndome a parir y a partir de lo que ven unas imágenes. Pero como que diciendo lo que ven unas imágenes. Vamos a ver, pues sí señores, soy un poquito la campos, estoy indignada de que por una vez que me pillan. Nos permiten disfrutar, por decir algo, de una Cristina un tanto más robusta de lo que nos tenía acostumbrados. Me puse gorda por exigencias del guión. Porque yo digo, hombre, yo digo una cosa, si Ron S. Webber ha engordado para hacer de Billet Jones, yo tuve que engordar 10 kilos, porque he engordado 10 kilos. Sí, pero bueno, ahora las estoy perdiendo, para protagonizar una película dirigida por Alex Villalba y Daniel Narváez que se llama Rapado la de Ronda, que próximamente la verán ustedes. Porque yo soy muy profesional y todo lo que hago en este país, señores, lo hago muy bien. Te voy a mandar desde aquí un mensaje, duro de pelar. La próxima vez que te metas conmigo y que hables de mí, no me va a quedar más remedio que recordarle a toda España ¿Cómo empezaste en el mundo de la música? Bueno, por lo visto, tú no sacaste tu primer disco, no por tu grandísima voz, que la tienes, sino por tus coreografías a lo duro de pelar, duro de pelar. Pues entonces yo a partir de ahora te voy a llamar a ti en femenino y te diré que eres Jorge Javier, a la labilla de cualquiera. ¿Qué te parece, guapa? Eres una persona violenta. De mujer a maricón, dime. Yo te lo he hecho a todo. Desde Jesús Gil nadie me llama a maricón en la cara. Eres una persona violenta. Muy bien, Cristina, esa lo busca, esa lo busca. Cristina es una tía super guay, yo te lo juro que la quiero un montón, pero de momento hay un minuto de la noche que se trastorna. Esta mujer es un peligro, yo te lo digo serio. Cristina ha rapado a una mujer con dos caras muy diferentes. Una mujer que sufre extrañas transformaciones llegada la noche. Es la nueva cenicienta. A cierta hora las tinieblas se apoderan de la rubia y hacen que los que están a su alrededor sufran situaciones tan insospechadas como las que nos cuenta Juan Miguel. Me bajó en pelotas viva a la cocina, me rompió la botella de whisky al suelo, un montón de escándalo impresionante, pero impresionante, y dijo que si no me casaba con ella se suicidaba. Se sube a la terraza, se queda en pelotas, ata dos sábanas y la terraza que está casada altísima para tirarse de arriba porque se quería matar si no me casaba con ella en Las Vegas. Amenazas con una botella de whisky rota, intento de suicidio con una sábana, un espectáculo difícil de digerir y entender. Pero es que esta nueva mujer, esta nueva versión del ya clásico Dr. Jeklin y Mr. Hyde, pone todo su empeño y utiliza cualquier arma para conseguir sus objetivos. Ella se lleva el cartel a la cocina, que yo digo que era para cuando entramos a la discoteca con una sartén en la mano, que era como un bolso que era moderno para darle a quien se pedía por ella. Ella es así, Cristina Arrapado, una nueva especie en peligro de extinción. Lo más rápido posible, pronto regresa a su mansión para jugar con su caniche. Recuerda, la baby pija americana se encuentra en prisión por conducir al copiripi. Pero no tenemos que irnos a Los Ángeles para contemplar a la rica heredera. Aquí, muy cerquita de nuestra frontera, tenemos una Paris Hilton en versión española, Cristina Arrapado. Señores, estoy muy disgustada, porque fíjense que a veces se portan conmigo el país. Me han retirado el permiso de conducir. Y bueno, pues nada, me han puesto una multa de 1.800 euros y una retirada del permiso de conducción de un año y medio. La verdad es que la culpa ha sido un poco mía, porque ese día iba un poco zaldívar, iba bastante borracha. Entonces, bueno, pues la retirada del permiso de conducción fue por conducir bebida, por saltar menos en cuántos semáforos. Cristina parece frivolizar con un tema tan serio como es conducir bajo los efectos del alcohol. El suceso ocurrió hace un año, cuando regresaba de una fiesta con alguna copita de más. Completamente ebria, la Arrapado se salta a tres o cuatro semáforos. A continuación, los agentes de seguridad se disponen a inmovilizar el vehículo. La Arrapado, lejos de arrepentirse, arremete contra las autoridades públicas. Y aparte por meterme con la policía, porque una vez de que me quitaron, de que me pararon, que nos enseñó ahorita, por favor, tiene usted que hacer unas pruebas de alcohol, y yo muy borde, ¿dónde le hay que chupar? Y bueno, pues la verdad es que, nada, me hicieron la prueba de alcoholemia, dio positivo, y luego encima, como yo decía, si eres flamenca, no me quedó otra cosa que decirles nada, les insulté, les dije que no sabían quién era yo, que eran unos muertos de hambre. Su responsable conducta delante del volante no es tan solo lo que comparte con París. Ambas rubias, despampanantes y algorteras le encanta la carretería exclusiva. Yo me he comprado un biplaza, carísimo, me compro un deportivo súper caro, y a ver quién lo conduce. Lo voy a tener que dejar en el chalet de mi casa. Después de escuchar este escalofriante testimonio, Cristina se atreve incluso a decir que es una víctima. Es que yo parece que tengo la negra en este país, yo creo que es porque soy rubia. Fuera morena, seguro que no me lo retiraban.